Estuvo la gente de la Liga Pro y ¿qué dijo Doña Yazlaen Lisset Cedeño García? Vamos a escucharle. De Liga Pro, esa es la tercera inspección que realizamos en el estadio Eto'o Vegas con la finalidad pues de ver y verificar las mejoras que se han venido dando en este estadio luego de 27 días. Hoy pudimos constatar un campo de juego, una infraestructura bastante mejorada, recuperada, camerinos pues trabajándose, en este caso pues luego de mi inspección del respectivo informe esto se enviará pues a la dirección de competiciones en Guayaquil, quienes son ellos pues los encargados de emitir su criterio y en este caso pues ver si se da o no la aprobación para que futuros clubes puedan jugar la serie profesional acá en el estadio de Santo Domingo. De las antiguas inspecciones que han hecho de la 1 y 2 para que ahora es la tercera ¿Ha habido la responsabilidad para poder cumplir con esto, para poder calificar el estadio? Es notable, es notable la responsabilidad de parte del municipio de Santo Domingo, de la gente encargada de hacer las gestiones correspondientes. Hemos visto pues ya un estadio recuperado en un 90%, faltarán 10 entre camerinos y otras cositas, pero estamos trabajando, están trabajando y lo estamos viendo. ¿Se podría decir que Santo Domingo podría contar ya con fútbol profesional tal vez? Bajo el criterio de la dirección de competiciones es posible. Es posible, ha dicho. Don Guillermo dijo ya está aprobado, Pérez, Pérez, tranquilo, deje que la crema actúe. ¿Qué dijo Don Orlando Ibarra, coordinador del Club Vargas Torres? Justo esta mañana me acordé, le decía, oiga, Guillermo, vaya, visítele a la madrina, pues, la ingeniera Jimena Torres, pregunte qué pasó, porque nos vamos a quedar con los churos hechos. Orlando Ibarra, coordinador del Club Vargas Torres. Bueno, estamos con Orlando Ibarra, quien es el coordinador del Club Vargas Torres. Hoy día, Orlando, parece que se llega al objetivo que ha sido que el estadio de Santo Domingo pueda ser calificado para tener fútbol profesional. Bienvenido para Radio Mega Estación. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, realmente agradecido contigo, con la concejal Jimena Toro, con el señor alcalde, por esa apertura que nos brindaron, a quien, pues, nuestro principal, el señor ingeniero Patricio Garcés Llerena, presidente del Club Vargas Torres, mandamos un agradecimiento por toda la apertura brindada hacia el club para conseguir el tan anhelado sueño que era la calificación del estadio de Tovega. El estadio está prácticamente ya en un 98% listo, ¿no? Sí, sí, gracias. Desde la primera inspección que se hizo, cuando se tomó la decisión de buscar Santo Domingo por tener las luminarias artificiales, realmente llegamos solamente a las luminarias. El escenario presentaba otro aspecto, pero agradecido infinitamente con todos quienes han puesto su granito de arena para la readecuación de este escenario deportivo. Han hecho una labor titánica, han trabajado maratónicamente y hoy ya presenta otro aspecto. Realmente se cambió lo que tanto se había sugerido, que era la banca de suplentes. Hoy ya cuenta con estándar internacional, que es para 22 personas, que eso es lo que manda la FIFA hoy por hoy. Se cambió las mangas de seguridad, se está readecuando los camerinos, que es lo que pedía Liga Pro. Y creo que ya lo que falta es mínimo. Esto ya es forma, ya no es fondo. El fondo pasó. Sí, realmente agradecidos con Dios y con ustedes por la apertura. Y esperando realmente el informe final, que será elevado por parte de la Dirección de Seguridad y escenarios deportivos en Liga Pro, confiados de que la calificación para el Etovega ya está, ya es en firme. Perfecto. Entonces, todo cerca, todo listo. Ahí están las imágenes a las que hacía referencia, ¿no? La banca de suplentes. ¿Qué dijo la madrina, pues, de este convenio, la ingeniera Jimena Toro? Estamos con la concejal Jimena Toro, vicepresidenta del ciclo de periodistas, madrina del club Vargas Torres. Entonces, Jimena, cuéntenos, ¿ha pasado la tercera inspección Liga Pro y cuáles son las novedades? Bueno, muy contenta porque en realidad estábamos ansiosos de esta visita de los representantes de la Liga Pro, de quien nos ha visitado esta mañana y de manera conjunta, pues, de igual manera con nuestro presidente del ciclo de periodistas deportivos y en este caso también como vicepresidenta, pues, cumpliendo la labor como autoridad, como ciudadana y desde nuestro importante gremio deportivo creo que es importante darle seguimiento de una promesa que también desde la administración municipal se estaba dando en torno a las adecuaciones absolutamente en todo, no en los camerinos, el césped, el graderío, que todo esté habilitado, el dispensario médico, el tema de antidoping también, con ducha. Entonces, hemos mirado con mucho agrado todo el avance y el trabajo, el esfuerzo del gobierno municipal que se ha desplegado aquí en el estadio de Tovega y también tener la expectativa de que próximamente nos venga un informe favorable y que la siguiente semana ya estemos, Santo Domingo, en el cronograma de los partidos a nivel nacional y que eso de una u otra manera dinamiza la economía, reactiva la economía y sobre todo a quienes amamos el fútbol, niños, jóvenes, adultos, pues, ya puedan visitar el escenario de Tovega y podamos presenciar fútbol profesional ya con el Vargas Torres, que será el primer partido que próximamente, pues, estaremos nosotros presenciando. Póngase pilas, próximamente también. Bien, Libertad, probablemente frente al Morelia, dijo, chéverísimo. Una excelente noche a todos, compañeros, un gusto tenerlos esta noche acá. Es hora de despedirnos. Ya a las 20 horas con un minuto, cualquier racional está ahora merendo. Entonces, vamos, vamos, vamos. Seguimos marcando la diferencia. Porque estamos comprometidos en elevar las mejores transmisiones. Aquí está todo el fútbol ecuatoriano. Todas las fases del campeonato, hasta la gran final, aquí en la Mega 92.9 FM. El fútbol internacional. Seguiremos a nuestros representantes ecuatorianos en la Copa Libertadores. Con las noticias de última hora. Las noticias que quema, así, calientitas. Profesionales a su servicio, informando todo el deporte. En deportes, somos la diferencia, porque estamos goleando. Mega Estación Radio y Televisión, 92.9 FM.